El operativo es parte del operativo completo que anunciamos, Guadalupe Reyes. El operativo de seguridad no ha terminado, continúa en las diferentes zonas en donde se tiene que establecer los cordones y operativos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, no solamente el centro histórico La Margarita, está el operativo en todos los diferentes puntos del municipio de Puebla y esperemos tener, por supuesto, condiciones para que, en particular, el desfile y esta venta de Reyes Magos que se tendrá que llevar a cabo en próximas fechas, la visita de los Reyes Magos a Puebla Capital, pues puede ser también de manera ordenada y segura. El área de vía pública, no hay más espacios que estén terminados para poder otorgar permisos, más los que ya sabemos que son los que suceden, la 14, la 16, en el caso del centro histórico, la zona de juguetes, en donde el día 5 seguramente se cerrará la calle y se tendrán que solamente establecer las condiciones para la venta de estos productos.